más o menos unos 10 minutos hasta que la vasija quedó pegada para poder seguir, digamos, completando la luminaria. Y quedó hermosa, fue. Y más allá del objeto en sí, ¿no? Es también hacer ese paralelismo con también lo que es la vida, ¿no? Porque también todas estas actividades manuales o artísticas, más allá de realizar, digamos, la acción en sí, también tiene ese trasfondo como emocional, psicológico, que también nos compara las situaciones, o que podemos compararlo con esas situaciones que nos pasan día a día, ¿no? La vida misma, Viole. Sí, tal cual, la verdad que sí. Viole, no estás ahí, pero está... Yo quiero que el mosaiquismo... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, sí. Y considero que el mosaiquismo de todas las artes es el que más plasma este efecto transformador en uno mismo. Porque ese juntar las partes rotas o cortar, porque a veces en la vida tenemos que cortar con lo que estamos acostumbrados a hacer de nuestra vida, y tenemos que inventarnos otra vez de nuevo. Y nosotros con nuestros materiales, por ahí compras un azulejo que es precioso, y no lo querés romper, porque es tan bonito, pero lo necesitas. Tenés que cortarlo y romperlo para poder trabajar, para poder crear otra cosa más bella. Y bueno, tiene un paralelismo con la vida increíble. La verdad que el proceso que se va dando... Se corta... Ahí queda un poquito... Es realmente... Ah, ¿se cortó? No, ahí va y viene, va y viene. Se ve que la señal está como un poquito lenta, que eso pasa, pasa continuamente. Como la vida. Como la vida, ¿viste? Y nosotros con toda la paciencia te esperamos. Ah, mi Dios. A ver, vamos a crear de nuevo la conexión, pero está... Sí, todo ok. Ahí te escuchamos bien, Viola. Ahí estamos. No, decía que para mí el mosaiquismo es una de las artes que más plasma este efecto transformador que a veces necesitamos tener en la vida. A veces tenemos que juntar nuestros propios pedazos, pero a veces tenemos que romper con algo lindo que parece que está bien, con lo que estamos acostumbrados y salir de nuestra zona de confort para crear algo más de ello, ¿no? Esa capacidad de rehacernos a nosotros mismos. Yo le invito a los que hacen el taller de mosaiquismo a vivir una experiencia con todos los sentidos, porque no es solamente una técnica que van a aprender, sino que van a aprender un montón de otras cosas que tienen que ver también con tocar, con los aromas, con los sonidos, con esa voz interior, con los sabores. Es una invitación completa, digamos. Me encanta. Me encanta porque también es como esa cosa de conectarnos, ¿no? De volver a nosotros a través de alguna actividad manual. Sí, tal cual, Gaby. Y Violeta menciona el tema de los sabores y los aromas y la verdad que nosotros terminamos el taller también a la luz de las velas, a la noche, con unas tostaditas y con un vino también de fondo. Tuvimos el vino de la oveja negra, de la chica de Baluarte. Así que sí, fue una música re linda. O sea, la verdad que, como decía Violeta, vivimos una experiencia muy linda, con todos los sentidos, súper conectadas. Y bueno, la verdad que fue un regalo. Era lo que decíamos con Viole, un regalo de la vida. Viole, ¿y se viene otra, una próxima edición del taller? Viole, ¿verdad no? La segunda edición porque quedaron chicas afuera. Así que gracias a Dios va a ser el viernes 7 de marzo a las 18 y 30 horas, también en el mundo propio. Así que vamos a seguir trabajando con Ceci en ese espacio tan bello que ella logró porque la verdad que todas entraban y quedaban enloquecidas con el lugar del mundo propio. Así que es un lugar que también te invita a la meditación, al relax, a trabajar en uno mismo, así que a la creatividad. A partir de las 18 y 30 vamos a cambiar un poquito el horario. Así que, bueno, que se apuren a inscribir porque son muy pocos lugares, muy poquito por el tema, sobre todo el protocolo. Así que no queremos que sea algo masivo. Así que en este momento están quedando cuatro lugares, ya dos tengo ocupados. Perfecto, viernes 7 de mayo, ¿no? Viernes 7 de mayo, está claro. Buenísimo, a inscribirse, a participar. Contáctense a través de arroba mundopropio, arroba sincler, también que son las redes de Violeta, para poder averiguar, para poder inscribirse y participar de este taller, que es un taller de aprendizaje de una técnica en sí, que es la técnica del mosaiquismo, pero también, llevándolo a la vida de uno, también te lleva a ese aprendizaje vivencial, ¿no? Sí, tal cual, porque como decimos siempre, también somos una versión en contacto, actualización, y tenemos que actualizarnos. Y hoy más que nunca, la plasticidad tiene que ser una habilidad que tenemos que adquirir, porque todo en este entorno cambiante, cada día el entorno cambia, entonces no es lo mismo, entonces es de una forma y después es de otra, después hay volatilidad. Entonces, es importante adquirir estas habilidades, es importante también tomarse un momento para uno, respirar, Gaby, tratar de dedicarse a una actividad también que nos da placer, como esta del mosaiquismo, que es tan linda, y la verdad que está con Violeta, que es una excelente docente. Violeta de alma quiere que la pieza te salga divina, y eso creo que eso se transmite, porque la verdad que yo no podía querer las chicas sin conocimiento previo. ¿Y vos hiciste una pieza? Sí, yo hice muchas piezas ya con Violeta, hace mucho ya venimos trabajando juntas. ¿Por qué te hicimos un mandala en la pared? Ay, qué lindo. Bueno, yo me voy a ir, voy a tratar de estar presente el 7 de mayo, porque la verdad que la energía, y viendo las imágenes, ya uno se contagia, y ya te da ganas también de comenzar a crear, de comenzar a crear, ¿no? Y decir, yo también lo puedo hacer. Sí, tal cual. Por animarse, ¿no? Eso es muy importante, eso es muy importante lo que acabas de decir, Gaby, porque hay gente que cree, porque nunca hizo nada que tenga que ver con el arte, no puede, al contrario. Todas las personas tenemos esa capacidad creadora dentro de nuestro, solamente tenemos que dejarlo salir, y nosotros le damos todas las herramientas para que eso pueda suceder. Exacto, ¿no? Y Gaby, yo quiero agregar algo, porque esto, la generosidad de Violeta en el compartir el arte, hay muchas artistas, pero es difícil muchas veces compartir esto que hago, o dar una técnica para que otro haga, y para mí el rol de Violeta como artista es como que ella democratiza el arte, y eso yo le dije a ella, a mí a Violeta, a vos, no solo haces arte, haces que otro que piense que no puede hacer nada, pueda hacer una obra de arte bella, y eso es muy bueno. Ella democratiza todo el mundo que quiera, puede hacer arte si se propone. O sea, que me parece que ese es un rol súper fundamental. Y darnos la oportunidad a hacerlo. Yo, por ejemplo, nunca hice actividades en relación al arte, nunca pinté, nunca me fui a estudiar canto, bueno, estudié baile cuando era chica, pero te quiero decir que también darse esa oportunidad de decir, yo también quiero aprender a pintar, o quiero aprender a hacer mosaiquismo, o sea, darte esa oportunidad, tal vez ni te salga, pero qué lindo también poder experimentarlo, y también darnos justamente la oportunidad de transitar esa experiencia. Pero te digo que es mágico y te sale, Gaby, así tenga, no sé, las manos de Robocop, o como la tengo hoy acá, sale, sale porque uno se esmera, le pone vida a todo, y la verdad que es re lindo, y cuando encendés la velita en esa luminaria, el mundo de la magia se abre. El mundo se abre, exactamente. Bueno, Viole, gracias. Queríamos también chusmear un poquito ahí tu estudio, queríamos ver ahí en tu taller, ¿qué se ven atrás? Así como queríamos, ahí atrás arriba tuyo se ven como... No sé si se ve, bueno, acá tengo unos canales, se ve, a ver. Se ve, sí. No, ahí nada. No, 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 perdón. Bueno, no, sí, sí, te estoy descontracturando mucho otro día. Otro día nos vamos con la cámara y hacemos el paseo por ahí para que luzca todo lindo. Y nos queda, tenemos que hacer, sí, tenemos que hacer el paseo porque la verdad que Violeta encima toda la cocina, ella en la cocina tiene arte, tiene un moral de mosequismo soñado. Gaby, mientras cocina, ve ahí increíble, digamos, Gaudí un poroto porque está ahí a full, Violeta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y que aparte de todo eso también lo puedas compartir en tu casa, ¿no? Todo lo que uno aprende o también que lo pueda ir plasmando en el espacio donde está. Sí, sí, me gustó esta propuesta de hoy, esto de darnos ese tiempo de parar, de autoconectarnos con nosotros mismos y también de ahí poder avanzar, de ver qué es realmente lo que estoy necesitando. Porque aparte, hoy por hoy, hay muchísima oferta de todo, pero tal vez no, no todo nos sirve o no todo necesitamos, ¿no? Sí, tal cual. Esto de pensarnos, como decíamos, ¿qué habilidades necesito desarrollar? Paro, pienso, ¿qué habilidades necesito yo desarrollar? No el vecino, el que está al lado, ¿eh? O que vi que una amiga o algo, fulana, hizo un taller, hace un curso, está estudiando para esto, para lo otro, pero tal vez no es mi camino. Entonces, yo pienso qué aprendizaje y ahí digo, bueno, qué aprendizaje nuevo necesito incorporar y después voy viendo que también somos una versión en constante actualización. Es lo que nos encanta decir desde el mundo propio y también ahí queríamos también terminar y ponerlo Aristóbulo que dice que hay un largo camino para recorrer en esto y es un camino que no tiene fin, Gal. Un camino que seguimos aprendiendo por largo de los años, no importa los años que tengamos, yo siempre pongo el ejemplo por ahí de las personas mayores que siguen adelante y que siguen ahí con su propósito. Así que siempre hay un largo camino para recorrer y el aprendizaje no termina nunca. Exactamente. Es que la vida es un aprendizaje. Gracias, Viole. Te mandamos un beso grande y ya nos vamos a ir con la cámara a recorrer. Gracias a ustedes por esta oportunidad porque lo que decía Ceci de mí es simplemente darle oportunidad a las personas de poder tener acceso a estos materiales que son difíciles de conseguir y caros. Y en la vida todo se trata de oportunidades. Entonces yo le agradezco a ustedes las oportunidades que me dan a mí. Gracias a vos. Que sigas bien. Un beso grande. Y 7 de mayo, por favor, el próximo taller de luminarias, así también se llama. Sí, taller de luminarias. Buenísimo. A inscribirse, por favor, a conectar con las redes o de Mundo Propio o de Sinclair y averiguar y participar y darte esa oportunidad. Gracias, Ceci. La verdad que, como siempre, un gusto. Gracias a vos y porque esto siempre, María de Lirio, es un mundo de oportunidades. Así que gracias, Gaby. Nos vemos la próxima semana. Exacto. Buenísimo. Nos vamos a un corte. Ya llega Alexis Dabat. Nos conectamos con Uruguay. Viene Jorge Zuligoy. Hay muchísimo para seguir compartiendo. Ya volvemos.